En 2023, el CONACYT introdujo el documento Parámetros de Referencia para la Evaluación del SNI. Este documento nos dice cuántas publicaciones debe tener por área y por nivel cada aspirante a tal área y tal nivel. Pero sin embargo hay ciertas dudas en cuanto a cómo se interpreta. En este video te voy a mostrar cómo se interpreta este documento, ya que hay ciertas dudas en cuanto a cómo usarlo. Vamos a pasar a ver el documento. Aquí está Parámetros de Referencia para la Evaluación del SNI. Y vamos a ver lo que no es. Y vamos a saltar al ejemplo de interpretación primeramente. Fíjense qué dice aquí. Área de Conocimiento, Ciencias Sociales, Nivel 1, Indicador Artículos. Y dice Artículos Q1, Q2, Q3. Te voy a decir cómo no se interpreta. De hecho, aquí podemos ver primeramente el texto de la interpretación. Dice, ya que el 50% de las mediciones de la población se concentran entre el Q1 y Q3, se puede asegurar que por lo menos la mitad de las mediciones se encuentran concentradas entre 3 y 8 artículos. Y al centro se tiene como medida de tendencia central el Q2 que representa la mediana, con un valor de 5 artículos. Una forma que he escuchado, como lo han interpretado algunos, que es como no se interpreta, es decir, para estar en Nivel 1 necesito 3 artículos en revistas que estén posicionadas en el Cuartil 1, porque saben que las revistas, si están en un índice bibliométrico, por indicadores como el factor de impacto, si son los índices del Web of Science, o el Site Score, si se trata de Scopus, o el SJR, si se trata de Simago, permite agrupar las revistas de un área, ordenarlas por ese indicador de mayor a menor, y así dividir en cuatro grupos esta lista de revistas, y así determinar que el primer grupo se llama Cuartil 1, el segundo Cuartil 2, Cuartil 3, Cuartil 4. Pero eso no es lo que significa. Una interpretación errónea diría entonces, ah, para estar en el SNI Nivel 1, necesito 3 artículos en revistas de Cuartil 1, 5 artículos en revistas de Cuartil 2, y 8 artículos en revistas de Cuartil 3. Así no es como se interpreta. Vamos ahora a pasar a ver cómo se interpreta. Y primeramente, vamos a revisar una cosa muy importante en la introducción de este documento. Dice que se realizó la construcción de estos parámetros con base en la producción científica y tecnológica reportada por cada persona que aplicó, hizo una postulación al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y fue aprobada en alguna de las categorías o niveles del SNI en su momento para las convocatorias 2019, 20, 21 y 22. Los productos considerados fueron artículos, libros y capítulos. Es decir, reunieron los datos de cuántas publicaciones tenían las personas que postularon y fueron aprobadas sus postulaciones al SNI. En estos años, tomaron todos esos datos de cuántos artículos, libros y capítulos habíamos publicado todos y los reunieron para obtener estos parámetros de referencia. Vamos a explicar un poco cómo es eso de la distribución por cuartiles. Para eso vamos a pasar a esta presentación muy sencillita. Vamos paso a paso. Entonces, sean estos ejes cartesianos, representa el eje Y, el número de personas, el eje X, el número de artículos, capítulos, libros, el número de publicaciones totales. Bueno, entonces con esas personas que postularon y fueron aprobadas de 2019 al 2022, reunimos todos los datos. Y eso va a conformar una curva, representados los datos en esa curva. Vamos a tener en esta parte de la curva pocas personas que presentan o han publicado pocos productos. Vamos a tener del otro lado todo lo contrario. Muchos productos, pero también publicados por pocas personas. Acuérdense, si vemos, el eje Y son el número de personas y el X el número de artículos. Entonces, aquí hay muchos artículos, capítulos y libros, pero son pocas personas. La mayoría va a estar concentrada donde la curva es más alta. Muy bien. Entonces, lo siguiente que hacemos es establecer tres puntos de corte. ¿Para qué? Para dividir la muestra en cuartiles. Tener cuatro grupos. Entonces, esos puntos de corte, si queremos un número que represente cada uno, vamos a nombrarlos Q1, Q2 y Q3. Y como ven, aquí hay un grupo, otro grupo, otro grupo y otro grupo. Son cuatro grupos. Entonces, es una distribución que hicimos por cuartiles, pero necesitamos hacer tres puntos de corte para obtener cuartiles. Cada cuartil representa el 25% de la población, porque los cuartiles se usan para dividir al grupo en partes iguales. Cada cuartil representa el 25%. Pero, entre el Q1 y el Q3, aquí hay dos grupos, ¿verdad? Entonces, eso representa el 50% de la población. De manera que, Q2, también podemos decir que es la mediana. Una medida de tendencia central. Aquí es la mitad exacta de la muestra. Vamos a ver un ejemplo, entonces. Esto que, si no me equivoco, es nivel 1 en ciencias sociales. Q1 dice tres artículos y tres capítulos. Ah, es esto lo que gráficamente representa el cuadrito. En este punto de intersección, que se llama Q1, hay personas que tienen tres artículos y tres capítulos. El Q2, que es la mediana, está acá. Ahí hay cinco artículos, un libro y seis capítulos. En Q3, hay ocho artículos, tres libros y diez capítulos. También hay que tener en cuenta que estos son valores, esa producción, son valores que corresponden a la producción de estas personas a lo largo de su trayectoria. No son valores de un periodo específico. Son de toda su trayectoria de investigación. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Espero que haya un poquito menos confusión al respecto. Cualquier duda, pues pregúntame en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.